Bueno, la información nos lleva a Uruguay, ¿no? Por este anuncio que vamos a ver ahora de la calle Pau. Y después lo vamos a hablar con Nelson Fernández, nuestro compañero allí en Uruguay. A ver qué decía la calle Pau, el presidente. Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, la estiramos, la estiramos, pero los elementos son contundentes. Así que con pena, con tristeza, el deber de cuidado, las perillas que nos están diciendo estos días muchos de ustedes y la opinión pública nos dice claramente que el verano va a ser un verano básicamente restringido de fronteras cerradas en nuestro país. Clarito, clarito y concreto, ¿no? Hasta el 10 de enero por lo menos, pero seguramente se va a postergar esto. Nelson, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, acá un día muy lindo, pero bueno, todo Uruguay está muy preocupado por esto que ha sucedido en las últimas semanas. Bueno, ustedes recién lo comentaban, ¿no? Que Uruguay había venido muy controlado y sin embargo, en las últimas semanas se dio una propagación del virus importante, ha generado alerta y el comité científico, o sea, acá es muy importante cómo se trabaja con el comité, un comité que lidera en tres científicos, pero que trabajan, bueno, un gran grupo, distintos grupos interdisciplinarios, hizo recomendaciones al gobierno y el gobierno anunció las medidas. Ustedes lo veían ahí al presidente en una decisión muy fuerte, porque, ¿te acordás que muchas veces hablamos sobre la expectativa, la esperanza que tenían muchos argentinos, que son propietarios de inmuebles en Punta del Este, que pagan todos los gastos comunes, que pagan todo el mantenimiento durante todo el año y para venir 15 o 20 días al año, hay una gran cantidad, son miles que van a tener expectativa de poder entrar. Y la noticia es que ni siquiera van a poder entrar los uruguayos que viven en el exterior y que vienen a pasar las fiestas con sus familias, o sea, que eso muestra cuál es la preocupación del gobierno. O sea, los no residentes, por más que sean uruguayos, tampoco pueden entrar. Bueno, no pueden entrar aunque tengan residencia, o sea, no pueden entrar, hasta ahora podían entrar uruguayos o podían entrar extranjeros que tuvieran residencia en Uruguay. Ahora, no, por esas tres semanas, ¿no? A partir del lunes son tres semanas que lo que abarca es todo el periodo de ingreso masivo, porque ¿qué es lo que sucede? Es, el gran ingreso se da siempre sobre el fin de año, los que vienen para pasar las fiestas y pasan los primeros días de enero, como agarrar todos esos feriados, ahí es donde se concentra. Y ahí estás hablando de miles, o sea, cuando uno habla de turistas, hay una enorme cantidad de uruguayos que viven. Esto tiene una excepción, Fernando, que es los que pueden acreditar que tenían pasajes comprados de antes. Y ahí lo que encontrás son los que vienen en avión, que tienen pasajes comprados hace un tiempo para venir, y ahí en el aeropuerto hay un protocolo que funciona muy bien. Acá, yo estaba hablando de migraciones ahora, porque se entiende que esta medida se aplica a todos, o sea, que en los puentes no se va a poder ingresar, salvo que sea transporte de carga. O sea, en los casos de transporte de carga, ahí sí se puede ingresar. Ahora, pero los que tenían pasajes ya sacados de antemano, ¿esos sí van a poder entrar? Sí, los que tienen pasajes, que generalmente son pasajes de avión, ¿viste? Bueno, no sé, puede haber... Pero digo, que lo tienen... Yo he hablado con muchos que lo tienen sacados hace tres meses, ¿viste? Esos que el gobierno lo tiene registrado, me llamó la atención, pero ellos dijeron que tienen el registro, y son una cifra como 7.000 personas en total, ¿no? Que tenían el registro que esas personas sí iban a entrar con todo un protocolo de... Se mantiene lo mismo, ¿no? Test disopado negativo, cuarentena, etc. Pero mirá, vos sabés que estaba esperando para hacer la comunicación, y recibí un WhatsApp del propio presidente de la República, hace unos minutos, 14.77. Y es él mismo, ahí ves, ahí... O sea, es la calle Powell que te escribió. Sí, y está enviando, envía sus contactos, el mensaje. Y en esta fase, lo que hizo, lo mueve, lo mismo de siempre. Nelson. Digo, y esto lo está haciendo, o sea que... Te estoy mostrando, bueno. Bueno, es él personalmente en esa tarea de comunicar el tema de las medidas. O sea, el presidente lo que hizo ayer, además, es ratificó la idea de libertad responsable. Porque mucha gente decía, bueno, ahora sí se viene cuarentena. Él siempre ha resistido eso. Y dice, apelamos a la libertad. Lo que sí va a ver, que mañana esto va a generar un debate muy acalorado en el Parlamento, porque están convocadas las cámaras, que ya habían entrado recesos, pero están convocadas con carácter extraordinario y urgente, mañana a la mañana en el Senado, y de tarde en diputados, una ley que va a reglamentar un artículo de la Constitución que es el que garantiza el derecho a reunión. Y esto sí es muy importante, porque desde la oposición ya hay cuestionamientos, y además hoy de tarde va a haber algunas reuniones, algunas agrupaciones, algunas corrientes que son más de colectivo, de movimiento, de protesta, porque lo que va a reglamentar es el derecho a la reunión, estableciendo que no puede haber aglomeraciones, pero que ahora sí la policía va a poder actuar para evitar. Muchas veces ha pasado en alguna cuestión de fiesta, hubo una tamborileada por la Rambla, etc. Ahora se va a prohibir todo ese tipo de actividades donde haya mucha gente. Bien. Nelson, ya que lo tenés a tiro, WhatsApp, al presidente uruguayo, te vamos a encomendar que organizes una nota, a ver si quiere hablar con nosotros, con la Nación, en una entrevista, y obviamente con vos ahí pudiendo hacer el enlace. ¿Qué te parece? Sí, bueno, habíamos hablado, yo lo voy a visitar hace un par de semanas, y habíamos quedado a hacer una nota antes del fin de año. El tema es que ahora, lo veo, está realmente en una situación de... Él ha planteado, por ejemplo, que con el tema de la vacuna, si tiene que viajar él para la negociación, lo va a hacer. Eso se lo habían comentado a algunos ministros, a veces se lo preguntaron a la conferencia de prensa. Y te digo que con algunos ministros, viste que uno envía un mensaje y te responden a horas de la madrugada cuando terminan reuniones, ¿no? Claro. O sea, yo lo que he visto, hay un cambio realmente, un cambio en la preocupación, porque la tendencia de estas dos últimas semanas es que si eso se confirma y se va a una situación de riesgo en lo que son los centros de tratamiento intensivos, ¿no? La cantidad de casos ha aumentado mucho. Lo que se ha visto es que, bueno, hay ingresos fronteras. Sí. No, no, digo, hablaste recién de la vacuna, muy por arriba. ¿Cómo están siguiendo todo el tema de la vacuna ustedes? Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, porque acá es el gran tema del día, sin duda. Seguramente estás al tanto de lo que pasó hoy con la vacuna rusa. ¿Cómo está siguiendo Uruguay ese tema? Mirá, acá se han hecho distintas tratativas. Creo que iba más en lo del tema de COVAX, tema de acuerdo. Y por lo que veo, por lo que he hablado, el tema de Pfizer es la que se inclina las recomendaciones a los científicos. Con el tema de la rusa, acá nunca se habló como una alternativa, aun cuando nunca se descartó, ¿no? El gobierno dice, estamos abiertos a todas las negociaciones, lo que nos importa es tener la vacuna y tener para toda la población. Pero también el propio gobierno entiende que eso no va a ser una cuestión fácil de que llegue la vacuna y se acaba. Por eso dice, lo importante es la responsabilidad. Ayer pasa todo el teletrabajo del sector público, al sector privado le encomiendan a que si puede haga eso. Baja el transporte público, queda con un aforo 50% y va a haber un subsidio para las empresas que van a ser afectadas. Se están cambiando los horarios de los centros comerciales porque se va a reducir el aforo, la cantidad que puede estar adentro de un shopping y de un supermercado. Yo ya lo vi, por ejemplo, en Punta del Este, el tema del control de que por grupo familiar, o sea, si entra un matrimonio, si se acerca un matrimonio no permiten, tiene que entrar uno solo. Por ejemplo, eso ya lo vi el fin de semana en Punta del Este, donde hay un movimiento importante en Punta del Este, mayor al habitual, porque ahí se nota que hay una gran cantidad de argentinos que han venido a pasar la pandemia acá. Eso, digo, uno lo ve en las luces de noche de lugares donde, no sé, octubre, noviembre, incluso en estos días de diciembre, yo que voy todo el año pasaba y no veía a nadie y ahora se llama la atención eso. Muy bien. Nelson, gracias. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, un saludo y que ande todo bien. Gracias, saludos por ahí, por Uruguay. Voy a hablar con...